Pero no, el estaba saliendo No, no No me enamoré Hablando las cabales aquí solo para cultivar en verano solo el comerse trabajo de vida Suficiente De aquello Pero yo no entiendo, aquí es que supuestamente desde allá es el terreno por allá Todo esto como esto? Todo esto supuestamente, pero no se entiende como quedan Dame bombón Me coge bombón Tusquia Me ha agarrado poquita tierra Me deja No ando ya No O la bolsa de los huevos No creo, y que yo lo saque No le daba la ropa ayer Que esta la luna Para los cachetes Porque yo no ando Así como esta el asunto ¿Crees? Ah una vejiga Voy a buscar una aquí Este sacate es el mulato No El bombazo No El bombazo Me va a comprarse bombón ayer No lo ocupaste Y yo no lo llevo Trabajar con esto Ya que mejor había trabajado en otros años Así Así mete la bolsa entera Chiflada Se le rompe la otra He Jajaja Hijo de la gran Lo voy a ver donde se le rompen un chiribisco y le va a echar más todavía ay déjela no se la va a llevar porque se la lleva ya el ronto es que vamos a regresar la van a envolver en esto va a ir andando a la mujer y le echar más taping solo si vos es que esta mujer está atarantada igual a vos che donde tú trajiste el hierro tuyo yo le voy a abrir algún huello que te escucha para que le respires no es abogada la tierra dejale un hoyo allí para que respires pues si vos aquí como estará este mate solo allá es y los terrenos prácticamente todos estos son hasta el cerco pero no entiendes como entiendes entonces vamos a salir aterrando en la cueva si no les cuesta abri el la cantidad de estas要zas que se le va a ahogar si a todos los trameular ahogados van a terminar y no se ahogan essere ellos respiran por trachea queapa? ellos son marinos Ellos respiran por tráquea ¿Por tráquea? ¿Sabes qué es tráquea? Son los animalitos, las hormigas ven por tráquea Por las patas respiran Máscara, no haya estado en la entrada ¿Quieres o no? Se le pasó de la norma Se le negó la tierra Ya no le respira la tierra ¿Le está sacando a respirar a la norma? Me acuerdo cuando yo andaba cerqueando Norma, ¿sentir bien? ¿Sentir bien? Le da aflicción que la cátedra tiene frío ahorita Aflicción le da que vos tenés frío ahorita No se hackea la cátedra, me da la aire Tienes miedo que se vaya a quedar ella sin frío Un día la norma que hoy sí se siente bien que la sacaste al aire Sintió que respiró mejor de nada Pero si más pica Pues sí Si no pica, me tirara No pica como no tiene cola Los chuchos tienen cola y no pican Los chuchos tienen cola y no pican Miren que bonito Un matapalo arriba Mira acá Mira el tronco Es el matapalo ¿Cuál? El matapalo El matapalo La correllita de matapalo para la rima es buena Es el matapalo Sí, es un matapalo mi gente Es el matapalo mi gente Si, es que es terrenazo 20 mil dólares Lástima que yo no tengo los 20, los 15 tengo, unos 10 Prestarme 10 vos si querés Estaba hablando las dos cosas del pasaje Máscara vos no lo prestas 10 Si tuviera 60 y te diera 10 Para completar los 20 No hay como vale 20 Vaya mi gente, aquí andamos caminando Que bonito Jospalito Ese es el espino blanco Ese es el espino blanco Miren que bonito gente Bien finita la hojita Miren que bonita la hojita Máscara Máscara Yo si Yo si Aquí oh ¿Por dónde? ¿Por qué? Entonces por aquí son los terrenos de los nidos, y los de Marito. No hombre, ese es Vijago. Vijago es. ¿Qué cosa? Yo pensé que papá era. No, de ese otro ni es ni Vijago. Papá melanga. Es rica va. Sí. Y los de Marito por ahí también. Miren gente qué bonito. Hay un senderito ahí ve. No, ella dice máscara. ¿Ese es que qué es que vos? Un senderito. Ya me regañó la Norma. La Norma me regañó. Ya me regañó la Norma. Trae guayaba. Sí. No, pero no me había quedado por ejemplo. Qué rebusto. Ya me hubo guayaba. Mándale quién le va a subir el tapal. ¿Quién le va a subir el tapal? ¿A cuál? A mí, qué tal raro. Ya lo pongo acá aquí tú. Ahora vamos a ver. Sí. Cuidado Norma. Miren, encima la aguita. Miren, miren la aguita. Pura gravedad. No, 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 no. Enfocando la poleada de Micho, ahí viene Charraquel Díaz de Micho, tío. Yo pensé que el nido era de eso. A pesar de Micho, porque yo no tengo hijo, no solo Micho. Micho, vaya de Chucho, esto es eso. Yo pensé que era... Como dijiste el papá de tus niños. Yo pensé que era este nido, ¿sabes? Para el Chuchito, padre, ya está. ¿Crees que? Me dice el papá de tus hijos, me dijo, como yo no tengo un perrito, entonces le digo a mi perrito. Micho fue, yo le dije al papá de tus hijos. No, pues un Chuchito, todo. Y dos pollitos. Ve, mi gente, mire, aquí está el palito de mango, está bien escondidito, mire. Pero sí tiene manguito. Ya le voy a acercar uno, espérense. Espérense que encuentre uno. Ah, hombre. Aquí tengo uno. Para quitarle la cama. Ahora me perdieron. ¿He escuchado, Cani? Perdieron, yo voy a tener manguito, pues. Ya me perdieron, le digo. Sí tengo miedo, que tenemos un viento, sumimos, lo que río, que me salta, la muera, que empolga. Un llavos ayer. Para quitarle la gana, dijo más que arriba, hasta los manguitos. Como que... Miren, miren, gente, ahí están los manguitos, ¿ves? Bueno, es picante. ¿Ves? Rico, delicioso. ¿Dónde lo hago? Ahí se ven, voy. ¿Ves? Ya está agua, ahí por la mano. Pura bondilla, lo portamos. Bien poquito, le quitamos. Cuando venga, veo las envías, va a tener. Vaya, mi gente, sí que aquí andamos en busca de mango. Les venimos a mostrar lo que es un poquito la naturaleza. Este es agua del río Catarina. Ay, disculpe que no les había hablado, pero es que andaba atorada con una gran chihuahua de bombón en la trompa. Pero aquí andamos con todos los poderes, aquí anda toda la brosa. Si usted dice, si usted dice, si usted dice, está bien. Así que aquí andamos mostrándole un poquito la naturaleza, de igual manera que andamos buscando unos manguitos, ya que es la época de mango y uno no se cansa de comer mango. Sí. No le dije, pues, que cuando terminara, ojalá de mí iba a tener. Y como ella lo está pelando. Así que aquí estamos con todos los poderes, mi gente, esperando, se la esté pasando de lo mejor con nosotros, con nuestra sintonía, sintonícenos ahí, pues, en su canal de televisión, pues, que es Aventuras S.B. Así que aquí andamos, ponga metas en YouTube, Aventuras S.B. Y ahí ya verá esta hermosura, ahí que haya razón.